¡Ave! Quiero hablar con usted de su corazoncito, porque yo la veía hace algún tiempo muy feliz, muy apegada a un gladiador. Al solo verte a mi lado, tenerte el miedo a la vida, se desaparece y estaba destruido así. Y ahora la veo como alejada, como que algo pasó. Uy, Moira. Pasaron tantas cosas que creo que eso hicieron que me aleje. Bueno, estamos hablando directamente de Carlos. Hizo que me aleje de él, por muchas cosas, ¿no? Primero fue por lo que más yo me aleje de él, por su nota que hizo. Que dijo que aquí solamente vino a competir y que solamente va a ser amigo, o sea, solamente concentrarse en competencia. Hemos visto bastante cerca de Pame. Bueno, Pame es una amiga, que la considero una amiga, una gran persona. Pasa con Carlos, ¿no querés tener tal vez una relación en calle 7? La verdad no quiero mezclar mucho, o sea, competencia con eso, digamos, no quiero desconcentrarme, digamos. Como lo vemos Rubén, digamos, que cada vez falla en la competencia y pienso por lo que está enamorado, ¿no? O sea, uno se enamora y se desconcentra, digamos, de competir y yo quiero ser un buen competidor, digamos. ¿Gusta Pame? Es una linda chica, una bonita chica, muy sencilla, me encanta. Yo lo que admiro a una persona es la sencillez, ¿no? Eso es más lo que admiro, más que lo físico, digamos. O sea, ella es muy sencilla, humilde. ¿Ves decir que Pame es tu mejor amiga de calle 7? Sí. Cosa que no es verdad. Pame, esa nota él la dio cuando se estaban conociendo. Exacto. Carlos y yo nos estábamos conociendo. Creo que ese día fue como que, ¿qué pasa aquí, digamos, no? Porque creo que nosotros estábamos siendo, soy sincera, como para otro lado, pero al parecer el amor no existe en calle 7. Creo que tú te puedo decir eso. ¿Qué pasa con los gladiadores de calle 7? Porque Carlos llegó, incluso como que compitió con Starling para conocerla. Pame accedió a conocer a Carlos, pero de repente un título como el del galán de calle 7 hizo que se comporte así. Exacto. Creo que todo esto fue el título, ¿no? El título ya que le dieron el título del galán de calle 7. Por favor, una pasarela. Ábrame espacio, por favor, solo Carlos en este momento. Carlos, mirada. Mirada seductora. Mirada seductora a la cámara. Correcto. Luzca el pinte café castaño que se acaba de poner. Y no sé, tal vez se lo subieron los unitos a ti. Porque tú viste, todos fueron testigos como ahí, abrazada a las chicas, que no sé qué. Yo creo que un chico que está conociendo a alguien no hace eso, ¿no? Cada chico que se me acerca a mí es tipo, ya los vamos a conocer. Y yo, a mí me gusta hacer las cosas muy bien. Pero me molesta el hecho de que vaya, ahí molestan a chicas, que lo que pasó con Starling, que mandaba mensajes a Maya y lo mismo. Y ahora con Carlos, que no sé qué es lo que pasó, que se lo subieron los unitos después de que dijeron que era el galán de calle 7. Y no sé. Lo único que le puedo decir es que el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Esa nota me decepcionó, ¿no? Y entonces, como él dice, es solo amistad y competencia, ¿no? El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera.